Bienvenidos amigos de Mexicanos por España y amable público que nos escucha a través de Radial FM a su sección de horóscopos. Estas son las predicciones generales para los 12 signos. Comenzamos con Aries. En esta semana vas a tener una noticia muy bien aspectada. Aquí se ven ganancias económicas. Probablemente hasta te pagan un dinero que te debían y probablemente ya lo dabas por perdido. Bueno, pues ese tipo de recuperación, de sanación, si eres comisionista o trabajas así con ingresos variables, es una semana estupenda para incrementar tus ganancias. Para nuestros amigos de Tauro, hay noticias con respecto a personas que ya tenía mucho tiempo, no sabías de ellos o de ellas, probablemente sean amistades o parientes de hace mucho tiempo de la infancia o te recuerdan esos tiempos de juventud, de secundaria, de adolescencia. Están muy bien aspectados los reencuentros, sobre todo porque puedes obtener favor de alguna de estas personas, ya sea para cuestiones laborales, para poner un negocio, la creatividad, pues se activa muchísimo con este reencuentro. Con nuestros amigos o para nuestros amigos de Géminis, ahí tenemos pues la zona de avances, probablemente hasta de un cambio de casa o todas las remodelaciones, inversiones que quieras hacer dentro de tu casa están muy bien. Tienes la posibilidad como de equilibrar mucho la energía que estás atrayendo a través precisamente de armonizar y escombrar y darle vida, otro tipo de aire a tu casa. Está muy bien aspectado en ese aspecto. Para nuestros amigos de cáncer, perdón. Cáncer, mira, estás comenzando una nueva etapa laboral o tienes como más creatividad en todo lo entorno profesional y comercial, se podría decir, porque tienes aquí grandes ideas para poner algún proyecto o para hacer crecer alguna, no sé, es como algo diferente que vas a hacer en tu área profesional. Quizás sea dentro de la misma empresa donde estás trabajando que te piden así como reto, a lo mejor crecer en redes sociales, hacer algo que tiene que ver con, no sé, abarcar un poquito más de público. Bueno, te veo incursionando en algunos aspectos que no te habías atrevido y pues te va a resultar súper bien. Vas a descubrir nuevos talentos que tienes por ahí escondidos. Y para nuestros amigos de Leo, si estabas pasando por momentos de depresión o como que no estabas valorizando mucho lo que tienes o lo que estás viviendo, probablemente lo que lo que te debe de ocupar en este momento es darle contenido a tu vida. Probablemente habías estado en rutinas y cosas que no encuentras como el sentido de tu entorno este en general o tu rutina no la sientes como con el suficiente contenido. Para esto pues es muy importante que agudices pues sobre todo el conocer lugares, personas, disfrutar el día a día y sentirte agradecido, agradecida por todo lo que está pasando a tu alrededor, sea lo que sea. Tengas un plato de frijoles, tengas un este platillo lujoso, tengas dinero, no tengas dinero, estés en tu casa, estés en el campo. En donde quiera que estés, disfruta el día, el aquí y ahora y trata de aprender y mantenerte abierto, abierta totalmente al aprendizaje que la vida te va a empezar a poner. Es muy bueno que tengas como estos momentos de reflexión porque tu creatividad se va a activar y probablemente detonan una muy buena idea para hacer un cambio radical en tu vida. Para nuestros amigos de Virgo, te veo con cierta indecisión si te vas a una empresa o abres la tuya propia o te quedas en el trabajo que tienes, buscas algo más, levantas la mano para un ascenso o adquieres otro reto. Fíjate que todo lo que tenga que ver con tu ambiente profesional y crecimiento en ese sentido está muy bien aspectado y tienes todas las posibilidades de tener una gran sorpresa en el transcurso de mediados de año, como que aterrices una idea o un proyecto. Felicidades. No te despegues del programa, sigue escuchándolo para que tengas los seis signos restantes.